Hola, buenas noches desde España. Bienvenidos una vez más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos una sesión especial. Una sesión especial por el motivo por el que lo hemos organizado y también por el número y la calidad de nuestros ponentes. En primer lugar voy a hablar de José Luis López Linares, que es nuestro invitado estrella, por decirlo así, porque es el director del documental España, la primera globalización. Y nos acompañan, le acompañan en este caso para hablar de su documental, algunos de los participantes en su documental, como son Pedro Insua, Marcelo Gullo, Patricio Lons, Natalia Denisova y Catalina Font. Todos juntos estarán con nosotros esta noche para hablar y participar en este gran evento, que no es otro motivo el que hemos organizado este evento, sino que hoy, 12 de febrero, aquí en España, hay unos premios, los premios Goya, en los cuales es una especie de premios Oscar, pero a la española, podríamos decir así. Todos los españoles saben lo que son los premios Goya, para nuestros amigos hispanohamericanos, lo explicaré. Son unos premios anuales en los que hay documentales, películas, film, cortos, etcétera. Bueno, pues este evento especial que hemos organizado hoy ha sido provocado porque la película, el documental, mejor dicho, más taquillero de todo este año, que es el documental de José Luis España, la primera globalización, no ha sido nominada, ni siquiera nominada, para estos premios Goya. Así que creo que esto es un merecido, es un merecido, bueno, vamos a decir así, vamos a decir un merecido homenaje que teníamos que hacerle. Doy paso, como es habitual, a nuestro presidente Ángel Benzal, para que hable ahora de la asociación y luego ya presentaremos y empezaremos a hablar con nuestros ponentes. Ángel, buenas noches, bienvenido, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, buenas tardes, depende de la parte del hemisferio en el que se encuentran nuestros oyentes. Agradecer a Patricio Lons, periodista dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispano en América. Agradecer la participación también de Marcelo Gullo, doctor en Ciencias Políticas, escritor, divulgador histórico. A nuestro director, a José Luis López Linares, al cabeza de este proyecto que ha revolucionado el hispanismo. A Catalina Fon, de la asociación, presidente de la asociación de amigos de Fresco Unípero Serra y de la Fundación Casa Sierra. A Pedro Insúa, escritor y divulgador. Adelaida Cegarra, profesora de historia en América en la Universidad de Burgos. Agradecer también a Natalia Insúa, investigadora de historia y literatura hispana en la Universidad Rey Juan Carlos. Agradecer a todos que hayan aceptado la invitación de la asociación cultural Héroes de Cavite y que estén aquí hoy con nosotros para divulgar lo que hacemos todos los sábados por la noche en Héroes de Cavite. Divulgar, dar a conocer nuestra historia y sumar hispanistas, sumar personas que se unan a esta guerra cultural que es el hispanismo, que es luchar contra la leyenda negra y que es algo que todavía, que aunque pasó hace mucho tiempo, aunque nos pusieron ese sanbenito hace mucho tiempo, todavía nos sigue pesando y siglos después intentamos todavía quitarnos ese estigma como españoles, quitarnos de encima y nosotros desde la asociación cultural Héroes de Cavite, con esta charla y con muchas más actividades que estamos llevando a cabo, ponemos nuestro aliento de arena para conseguirlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y te vuelvo a ceder la palabra Alberto. Muchas gracias Ángel, pues nada, sin más preámbulos vamos a dar ya paso a nuestros invitados, porque toda la gente que está conectada, que nos está viendo en directo por YouTube, lo que quiere es precisamente escucharles a ellos. Y bueno, pues el primero que tenemos que decirle que nos diga algo es al maestro de ceremonias, que es precisamente José Luis López Linares, que fue el director que llevó a cabo este inmenso documental. José Luis, buenas noches y nada, pues cuéntanos algo del documental. La pregunta que te han hecho en todos los canales, pero tienes que explicarla otra vez. ¿Cómo te decides hacer este documental y por qué lo hiciste? ¿Y cuáles han sido, bueno, tus impresiones después de haberlo hecho? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, a todos los que, bueno, los que habéis participado en la película. Es una alegría enorme compartir este canal con vosotros. Bueno, la pregunta que, bueno, quizás ya he respondido muchas veces, es por qué hice este documental, por qué hicimos este documental, ¿no? Pues lo hice fundamentalmente por una razón, porque estaba cansado de escuchar mentiras, falsas verbades y tonterías como que España tenía que pedir perdón por su historia, ¿no? O sea, es... Y... Pero fue al leer el libro de María Elvira Rocabarea, hiperifóbil leyenda negra, bueno, antes de... Cuando iba por la mitad del libro, o incluso antes, creo, que decidí que tenía que hacer un documental. Que si ella había sido capaz de manejar toda esa información de una forma amena y estructurada, que, bueno, yo también podía hacer algo parecido, ¿no? Y, bueno, se estrenó en octubre del año pasado. Y, bueno, y todavía sigue... Se sigue dando guerra, ¿no? Sigue... Sigue, bueno, vivo. Y esperemos que dé muchísima más guerra todavía. Precisamente este programa es para dar un poco más de guerra y hacer esa reivindicación necesaria sobre tu documental. Bueno, hemos invitado a... Todos los que están aquí hoy también invitados a tu lado, José Luis, han participado en tu película. Voy a hacerte una última pregunta. Bueno, vamos, no última, pero otra antes de dar paso a alguno de ellos. Porque quiero preguntarte, ¿cómo les has escogido? ¿Fue casualidad? ¿Uno te llevó a otro? ¿Tenías alguien que te asesoraba? ¿Sobre a quién tenías que invitar? ¿Contactar? ¿Cómo es el proceso de selección de esta magnífica gente que tenemos aquí hoy con nosotros, acompañándote? Bueno, la verdad es que, bueno, en un documental muchas veces uno... Uno te lleva a otro, o sea, van... Es un proceso que se hace, pues, que no había una lista determinante al principio, sino que se iba... Bueno, por ejemplo, a Marcelo lo conocí en Málaga, en un congreso que organizó Elvira, y que estaba invitado como ponente, y, bueno, lo entrevistamos allí, pero también luego lo entrevistamos en Buenos Aires, ¿no? O sea, ha sido todo un proceso, bueno, pues, de... A Catalina la encontré en Petra cuando iba buscando a Fray Jerónimo, y, bueno, fue estupendo, la verdad, la verdad que luego al lado, ¿verdad?, de la casa, pues, encontramos a los dos frayles franciscanos, que luego no estaban previstos para nada en la película, así que ha sido una sucesión de, bueno, de acontecimientos, de suerte, de muchas cosas, ¿no? Voy a dar paso ahora, no tengo ninguna preferencia con ninguno, Dios me libre, voy a dar paso simplemente ahora por orden de lista de como yo los tengo a ustedes en mi pantalla. Entonces, tengo el primero, después de José Luis, al siguiente tengo a Marcelo Guillo. Marcelo, un abrazo para Argentina. Bueno, un abrazo para todos, para los amigos que están ahí, para Pedro, para José Luis, para Patricio, para Natalia, para todos, ¿eh? Bueno, Marcelo, cuando José Luis contacta contigo y te dice, oye, voy a hacer este documental, este es el guión, ¿qué sentiste? ¿Enseguida quisiste participar? ¿Estabas dispuesto? ¿Estabas encantado? ¿Cómo fue tu primera reacción? Mira, fue un momento muy especial porque nosotros nos conocimos, como decía José Luis, en un seminario que había organizado María Roca Barea en la ciudad de Málaga, ¿no es cierto? En la ciudad de Málaga, en ese esfuerzo enorme que ha hecho ella en lucha contra la leyenda negra, y hay veces que uno encuentra a una persona e inmediatamente es como si lo hubiese conocido toda la vida, que uno siente una afinidad, ¿no es cierto? Yo sentí eso con mi amigo José Luis, estaba una afinidad gigantesca, enorme, desde un principio, había una comunión de ideas, pero también una comunión de espíritu. Así que yo decidí, encantado, participar, pero con una clara conciencia, que esto a mí me parece fundamental que hay que remarcarlo y machacarlo de una u otra vez. Estamos en presencia de un documental que es una obra de arte, yo no dudo eso en absoluto, pero es más que una obra de arte. Es, se entiende, una especie de piquete, una especie de enorme aplanadora que intenta destruir, se entiende, una muralla que es la muralla hegemónica del pensamiento negrolegendario. Porque lo que no hay que olvidarse, que el pensamiento negrolegendario, es decir, la falsa historia de España, contada por los enemigos de España, que hablan de las violaciones, masacras, asesinatos, genocidios, es lo que hoy es hegemónico. Y cuando nosotros le damos algún golpecito, como el golpecito se entiende que le dio José Luis, ¿no es cierto?, como el documental, con otro golpecito que le dio Pedro con su libro, otro golpecito que le dio María del Roca Varea con su libro, ellos no se duermen y ya han desatado una nueva ofensiva sobre nosotros. Ahí anda, se entiende, un renegado andaluz, está un renegado andaluz de la Universidad de Barcelona, ¿no es cierto?, diciendo que España tiene que sentir vergüenza, se entiende, por la conquista de América, por las atrocidades cometidas. Claro, se olvida cuando habla, por ejemplo, con gusto de la muerte de Atahualpa, que Atahualpa era un asesino que había bebido chicha en el cráneo de su hermano que le había mandado a matar. Se olvida que ese mismo año el rey de Inglaterra había mandado a matar a Nabolena y 37.000 personas más. Todo eso no lo cuenta, solo cuenta, se entiende los detalles, se entiende que hacen llevar a los jóvenes a la idea de que deben sentirse avergonzados por la historia de España. Y España no tiene nada de que sentirse avergonzado. Por eso el documental, ni bien José Ulis me comunicó la idea, y sí, yo dije, hagámoslo, y participé. Me pareció una herramienta fundamental, porque nosotros habíamos hecho algunos libros con esfuerzo, muchísimos, algunas personas están acá, como Pedro, otros no, pero necesitábamos algo más fuerte que un libro para que llegase, se entiende, al gran público. Porque la pelea es, se entiende esa, la pelea por el convencimiento, por el convencimiento de la mayoría de los españoles que tienen que dejar de ser estúpidos, que creen en la historia contada por sus enemigos. Y entonces yo agarré el viaje como un loco y participé como pude, porque uno hace lo que puede con su virtud y con sus defectos, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, por tus primeras palabras. Y ahora vamos a dar paso a Natalia, que Natalia estuvo con nosotros hace bien poquito, ¿verdad Natalia? Dándonos precisamente una conferencia sobre Bartolomé de las Casas. Natalia, ¿qué nos comentas del documental de José Luis? Pues que es una magnífica obra, tanto de arte como de educación, ilustración, y que es una obra importante, absolutamente, que no es ni siquiera... Hay problemas de sonido, ¿no? Sí, se nos está acoplando, yo no sé, Patricio, perdona, mira a ver si eres tú, como tienes dos canales abiertos, se nos está acoplando lo que dice Natalia. Creo que lo que voy a hacer es salir... Patricio, claro, tienes que poner en silencio el canal de YouTube, porque si no se te duplica, se te acopla. No se escucha por mi canal, lo voy a anular y luego subimos el programa completo. Vale, vale, eres tú, Patricio, sigue, al tener doble conexión se nos acopla el audio. De acuerdo, vale. Bueno, perdona Natalia, sigue, sigue. No, no pasa nada. No, primero, pues a mí, muchísimas gracias por la invitación, por hablar de esta magnífica película, pero para retomar el hilo, ¿no? Es un poco... Se siente uno la vergüenza ajena cuando una película de este calibre, y además de tanto trabajo, ¿no? No entra ni siquiera entre las películas nominadas a los premios Goya, pero esto, por otro lado, es el reflejo de lo que tenemos ahora, de lo que vivimos ahora. Yo acepté encantada la invitación, evidentemente, porque es una de las oportunidades magníficas de resaltar e insistir en el legado, porque cuando yo estaba investigando el tema de, pues, Hispanoasia, por ejemplo, el propio término Hispanoasia es... nadie lo reconoce, y menos lo reconoce desgraciadamente en la universidad, ¿no? Porque cuando lo anunciaba y tal, Hispanoasia, ¿qué es esto? O sea, es que... ¿De qué me está hablando? Si en Hispanoamérica está reconocida, ¿no? Hablar de Hispanoamérica en vez de Latinoamérica ya te está proscribiendo un poquito en los círculos, sobre todo, de academias, universidades, etc., y mencionar Hispanoasia, pues, ¿qué es esto, no? Y con lo cual me parece muy, muy bien una película magnífica, una obra de arte, y además, aparte, ¿no?, una obra de arte visual y de contenido, pues, es una de las herramientas que ya tenemos, ¿no?, por así decirlo, los hispanistas o los que defendemos, o los que queremos un poquito, ¿no?, dar a esta... mantenernos en esta... contra la leyenda negra y contra el engaño, ¿no?, en general que se ha generado, y... porque la leyenda negra, como el término histórico, ¿no?, la leyenda negra apareció en el siglo X, pues, con el descubrimiento de América, pero, claro, la leyenda negra es algo vivo, es algo vivo que se está cambiando permanentemente, cada siglo tiene su aspecto distinto, entonces, pues, nada, ahora nos toca a nosotros debatirlo, con lo cual, encantada, y muchísimas gracias también por invitarme hoy a participar en este coloquio. Muchas gracias a ti, Natalia, por asistir. Bueno, pues, el siguiente que tengo en pantalla va a ser mi amigo Pedro. Un abrazo para... no sé si estás en Madrid o en Vigo, estás en Madrid, ¿no, Pedro? Tienes que abrir el micrófono, Pedro. Por cierto, que me van a... me va a perdonar a... tengo también ahí en la sala, que la voy a introducir ahora, a Adelaida Segarra, que también participó en el documental, pero como no estaba en el cartel que movimos por las redes, pues no la he nombrado, pero por Dios que me perdone, la voy a dar paso ahora cuando acaben vuestras intervenciones, las de Catalina y las de Patricio, así que, Adelaida, prepara tu micrófono, que te daremos paso ahora, y discúlpame. Pedro, adelante. Cuéntanos algo del documental, ¿cómo fue tu participación? ¿Conocer a esta gente? ¿Está con José Luis? ¿Te prestaste a ello enseguida? Sí, sí, vamos, yo me apunté a un bombardeo, por supuesto, y a este bombardeo más. Y, bueno, yo conocí a José Luis en el corazón de Europa, en Bruselas, que estuvimos compartiendo con María Elvira y... Y, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba este chico que analizó el tema de la herencia, de la herencia de los tercios en Holanda y la leyenda de que... Martín Lamersault. Lamersault, pues, acerca de la no herencia, a través de violaciones y todo esto que se inventó directamente, para explicar por qué había morenos en Holanda, porque es inexplicable que haya morenos en Holanda. Entonces, la explicación, pues, que pasaron por allí los españoles y violaron a media humanidad holandesa rubia y de ojos azules. Entonces, pues, estuvimos en Bruselas dando una ponencia a cada uno, Lamersault, María Elvira y yo, y ahí conocí, tuve el gusto enorme de conocer a José Luis. La verdad es que, bueno, a mí es impresión también de ya haberle conocido de antes, no sé, tuve una familia de... Bueno, también sé, es un carácter que tiene José Luis, un señor muy afable, ¿no? Y enseguida se... Pues eso, se presta a una buena relación, ¿no? Y, nada, y después, tiempo después, pues, plantearon la posibilidad de grabar, pues, intervenciones y tal. A mí, pues, estuve como dos horas, o no sé cuántas horas, he metido en el despacho de... Bueno, en el despacho, en el estudio de José Luis. Y, nada, estuvimos allí hablando y me grababan y ya está. Y esa fue la intervención. De ahí, pues, cortaron unos cuantos extractos y tal. Y, vamos, yo de qué me iba a pensar de que esos extractos, esas conversaciones, pues, se pudiera producir una cosa, pues, efectivamente, un documental que yo creo que uno de los, no sé, uno de los elementos más llamativos del documental es, pues, que es un espectáculo visual. Yo creo que eso es un logro tremendo y es muy necesario, me parece a mí, pues, hacer un tipo de contenidos que entren por la vista. Es necesario porque Hollywood es la fabricación de los mitos anglosajones, el mito americano y, claro, y estamos completamente imbuidos de Hollywood y hay que darle la réplica, de algún modo, por esa vía, ¿no? Yo creo que lo audiovisual, pues, es muy importante, lógicamente, ¿no? Y, entonces, bueno, como decía Marcelo, ¿no? Un libro, pero el libro requiere un esfuerzo de una que no llega tanto, ¿no? Todo el mundo puede, tiene posibilidad, tiempo o ganas, dedicación, de sumergerse en una literatura oceánica, una literatura oceánica, que para tener un criterio mínimo tienes que leer tropecientas mil cosas de algo, para tener cierta idea, ¿no? La historia es que requiere una erudición que no todo el mundo puede ser accesible a ella, ¿no? Entonces, aparte de que, bueno, la historia es una teoría, la historia es una teoría, lo que pasa es que se ideologiza, se ideologiza y entonces se convierte en política y ahí se pervierte la historia para convertirse en ideología, que es la leyenda negra. La leyenda negra es ideología, básicamente, es la perversión, la deformación de la historia, no es historia, es su deformación, por afán político, por intereses políticos. Entonces, claro, para deshacer ese hilo tienes que ir a la historia y la historia es de una abstracción tremenda. O sea, los monumentos, los documentos no hablan por sí mismos, tienes que ir a... Bueno, los documentos sí hablan, pero tienes que contrastar unos con otros. O sea, es una labor que es muy difícil de llevar a cabo, de tener condiciones, una beca, no sé qué, no sé cuánto, tienes que tener tiempo, tienes que... Entonces, claro, un documental es una píldora, este documental a mí me parece muy bello visualmente y la música es muy potente visualmente, y a mí me parece que eso es muy importante, porque si no es muy difícil, es muy difícil, vas con unas herramientas que no penetran, que no penetran. Entonces, bueno, a mí me parece que esta labor es fundamental y en cierto modo es pionera, en cierto modo. Ha habido documentales, pero no con esta, digamos, intención tan directa de combatir la leyenda negra. Entonces, a mí me parece que es fundamental. Esto es lo que se me ocurre deciros así, a bote pronto. Muchas gracias, Pedro. Catalina, tú eres experta en Fray Junípero. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos cuentas de Fray Junípero? Y de, bueno, habla primero, antes de entrar en el personaje, como están haciendo todos, una pequeña introducción de vuestra relación entre vosotros, de cómo participas en el documental, cómo te capta José Luis, aunque ya nos ha dicho que fue una visita que hizo allí. Bueno, cuéntanos algo. Bueno, claro, van a anotar mi español, pues de Mallorca, porque hablo mallorquín y español, por supuesto. Y vino José Luis a Petra, bueno, vinieron a través de Berga, de Tomeu Berga, de la Sociedad Civil Balear, que es una sociedad, diríamos, que intenta combatir lo mismo de los héroes de Cavite, más o menos, ¿no? Bueno, y bueno, y me llamó, nos habíamos conocido en otra ocasión, y a ver si podía participar un poquito en un documental que se iba a realizar. Pero mi gran sorpresa, bueno, acepté, encantadísima, digo, todo lo que sea aportar, aunque no soy experta en historia, soy de, hasta ahora he sido profesora de lengua española y en un colegio de secundaria, y ahora, pues, ya me dedico más al 100%, diríamos, a la causa del Padre Serra. Bueno, y vino Berga y dice, Catalina, ¿puedes participar? Sí, sí, vale. Y estuvimos en la casa Pairal de donde vivió el Padre Serra, que quiero decir que pertenece, yo no soy la presidenta, yo soy la presidenta de la Asociación de Amigos de Junipero Serra, y de Aliso, la secretaria, que pertenece al Rotary Club de Mallorca, la Fundación Casa Serra, y se grabó en la misma casa donde vivió el Fray Cunipero Serra. Y nada, pues, quedé encantadísima, pero mi gran sorpresa fue que se llevó a cabo, porque, como lo pintaban, sí, un documental y tal, es que es una obra de arte, o sea, es elevado, José Luis, de enhorabuena, porque, y con todos los participantes, yo solamente, pues, participo, digo, diez segunditos, o sea, que mi intervención es más bien concretándola en el siglo XVIII, pero que ha sido espectacular, he quedado impresionada, lo he mandado a mis amigos en Palma de Mallorca han ido a varios cines y hablando con algunos amigos dicen, ¡ay, te vi! y tal, pero quiero decir que es una obra maestra y es una pena pues que la gente no valore. Yo diría como, o sea, que las grandes obras no las conoce la gente, un libro, conoce más un bestseller, un tal, para, como una telenovela, ¿no? Y las obras buenas es una lástima que la gente pues no, no las conozca, pero vamos, y también como docente lo he comentado a las profesoras de historia a las que conozco para que la vayan poniendo y comentando porque es una realidad que se debe conocer. Y bueno, encantadísima de estar con todos ustedes y gracias José Luis por hacerme participe al menos asomar un poquito por la ventana de tu gran obra. Muchísimas gracias, Catalina. La verdad es que es una gran obra, efectivamente. Como ha contado José Luis muchas veces, ese estreno en el Cine Capitol en Madrid, 1.200 personas aplaudiendo minutos y minutos al finalizar el documental, yo, que tengo algunos pocos años más de 50, no me acuerdo nunca haberlo vivido en España, un documental y que la gente aplaudiera durante minutos y minutos y minutos. No pude estar allí, evidentemente es en Madrid, no pude acercarme. Alguien de aquí de nuestra asociación de héroes de capite o un directivo sí estuvo, como Paco Moreno que está por aquí en la sala y tuvo que ser espectacular. Bueno, el siguiente que va a hablar ahora es Patricio Lons. Buenas noches, Patricio, un saludo para Argentina nuevamente. Abre el micrófono, Patricio, por favor. Eso es. Bueno, pues cuéntanos algo de tu relación con José Luis y de la película y luego ya pasamos a otra ronda de preguntas sentándonos más en el documental. Gracias Alberto, muchísimas gracias y bueno, a todos los que estaban viendo por mi canal parece que no hemos logrado conectar bien el audio así que lo vamos a bajar y este programa lo vamos a subir más tarde completo. La primera es que me llama Cristina, la colaboradora de José Luis y para mí una sorpresa que un director tan destacado y encima por pedido de María Elvira yo iba a participar en esa película y para mí fue retrotraerme a muchos años atrás cuando yo era muy chico y yo notaba en mi familia que toda esa cultura española me daba seguridad, seguridad de ser, seguridad de pertenecer y entender para qué estaba en el mundo, ¿cierto? yo creo que era natural que España, yo creo que se globalizó mucho antes, ya en el siglo XIII vemos como el puerto de Sevilla se abría a todo el mundo y a partir de ahí yo creo que era natural y sobrenatural que España fuese a conquistar el globo terráqueo. Y así fue y gracias a España hemos llegado a tener una civilización en América, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tengo que agradecer a esta película porque esta película refleja lo que somos los americanos también. Esta película es un homenaje a España y es un homenaje a cada uno de los pueblos de América. También va a Filipinas y Guinea. Pero en realidad yo creo que José Luis no solo le ha hecho un homenaje a la madre patria sino que también le ha hecho un homenaje a las Españas americanas, a todos los que somos argentinos, uruguayos, colombianos, a todos los americanos. Así que ese es mi mayor agradecimiento para José Luis el hacernos ver cuál es nuestra raíz común y cuál es aquella civilización que nos dio la fortaleza y que es en definitiva la identidad nuestra. Porque sí, ni la argentinidad ni la mexicanidad hasta la misma hispanidad son términos de reducción porque en realidad es el transporte de la cristiandad. Entonces nos ayuda a entender lo que somos en el sentido más espiritual del ser. Así que por eso estoy muy agradecido de esta película. Y nosotros te agradecemos Patricio esa gran labor que haces como hispanista que eres luchando contra la leyenda negra en tu canal diariamente. Y por último Adelaida que me perdone de nuevo Adelaida que la olvidé mencionar al principio los fallos del directo no te tenían en el cartel porque entraste después y bueno y encima si sales más en el documental que todos los demás juntos casi. Adelante Adelaida cuéntanos algo del documental. Buenas noches a todos y sin ningún problema. La verdad es que hasta ayer casi no sabía si podría estar aquí o no y por eso pues ya está. Estoy aquí y además pues no estaría en ningún otro lugar esta noche. es el mejor sitio para estar y mi historia pues es divertida porque yo un día llegué a la facultad y me encontré con un email de Elvira Roca soy Elvira Roca cuando puedas llámame a tal móvil yo conocí a Elvira aparte de por los libros porque estuvo en Burgos la universidad donde yo trabajo en unas jornadas de doctorandos y bueno pasaron muchas cosas divertidas comimos juntas con más gente y bueno ya está entonces yo la llamé y nada pues ya nos reconocimos sí, sí me acuerdo de ti me decía tal entonces mira es para si no te importa porque yo comisaría una exposición sobre el papel de Aro los burgaleses comerciantes y Fonseca obispo de Burgos en la organización de la Vuelta al Mundo y entonces esa exposición que duró iba a durar casi seis meses se tuvo que cerrar un mes antes por el tema de la cuarentena y Elvira me contó que ya quería haber venido a la exposición que querían haber venido a grabar entonces que no había sido posible y que bueno que pensaban que tendría alguna cosa que contar y que si no me importaba ir a Madrid pues a contestar unas preguntas ¿no? entonces pues bueno Elvira Roca José Luis López Linares pues yo fui a Madrid todavía en noviembre del año 20 cuando estábamos pues con bastantes precauciones tuve que ir en el único autobús superviviente para ir y volver en el siguiente para regresar a Burgos y entonces además la productora tenía obras cerca y entonces había tanto ruido que no se podía grabar allí y entonces José Luis te acordarás fuimos a casa de uno de tu equipo y bueno pues yo contesté las preguntas así una detrás de otra y a día de hoy puedo confesaros que realmente nunca me situé en la envergadura del proyecto en lo que iba a ser este documental aunque Chris Moñiver me decía bueno tienes que venir algún día a Madrid para ver cómo lo vamos montando etcétera y luego vinisteis otra vez a Burgos y estuvimos en Medina claro y el día del Cine Capitol cuando vi lo que era dije o sea tengo muchísima suerte por el hecho de ser una profesora de Historia de América que ha investigado la época dura de descubrimientos y conquista haber podido participar en este en este documental impresionante yo obviamente he estado en algunas proyecciones no en todas por supuesto y la gente aplaude no solo aplaudimos en el capítulo la gente aplaude porque yo creo que se reconcilia con su historia nos reconciliamos con nuestra identidad y de alguna forma nos damos cuenta de que pues no estamos solos en esa idea de conocer y presentar la verdadera real y completa historia de España que en buena parte también es historia es historia del mundo pues lo que yo veo en este documental aparte de pues toda la argumentación la pluralidad de perspectivas y de profesionales que hemos podido participar en él es un poco esta idea de que entronca directamente con nuestra identidad y en un momento en que quizá pues nuestra sociedad tiene características de pues no sé incertidumbre de volatilidad de ambigüedad todo lo que sea enraizar pues es muy importante es decir como dice Marcelo en el documental pues en el fondo para para saber hacia dónde vamos tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos así que pienso que que este documental va a marcar un antes y un después efectivamente lo creo y lo espero así que esto es muchas gracias muchas gracias a ti Adelaida como me ha gustado esa frase que has utilizado de que este documental de José Luis nos va a permitir reconciliarnos con nuestra historia y es verdad que lo necesitamos se necesitaba una obra como la que ha hecho José Luis presidente al cual agradecemos desde aquí desde Héroes de Cavite tanto a él como Marcelo y que asistieran con nosotros que aceptaran esa invitación cuando vinieron a Hispanidad Cartagena hace unos meses donde aparte de difundir pues este su documental pues lo pasamos verdaderamente bien Ángel te voy a dar paso para que les preguntes tú algo a nuestros invitados si quieres ¿vale? adelante muchas gracias Alberto voy a ser voy a ser breve para dar paso también a otras personas mi primera pregunta José Luis López Linares porque me lo preguntan mucho si este documental cuando se va a poder ver en los colegios en los institutos porque ahí es donde tenemos que dar la batalla cultural por las nuevas generaciones que van que están que empiecen con fuerza ¿no? que conozcan el mensaje lo bueno cuando bueno cuando leí el libro de Elvira bueno cuando acabé antes de acabar como ya he contado antes llamé a Elvira y ya se prestó a ayudarme en todo el proyecto pero me puse una condición que hiciéramos una versión que hiciera una versión para colegios y yo le prometí que la haríamos o sea que el llevarlo a los colegios está desde el principio de la de la historia del planteamiento o sea que que no es algo que estamos y estamos trabajando en bueno estamos trabajando con la Comunidad de Madrid en un proyecto de hacer una versión especial un libro de apoyo al profesor bueno y está bastante avanzado o sea que yo creo que el mes que viene o con un poco de suerte lo podremos lanzar por otro lado ha habido ya muchos colegios colegios privados que han ido a ver la película que han llevado presenté hace unos meses el año pasado un colegio que llevó 400 niños al Quinepolis estaba todo el colegio ahí desde los 12 hasta los 17 estaban todos ahí y la verdad que fue extraordinario la película también la hemos puesto en la academia militar de la academia de infantería de Toledo ante 500 cadetes y la semana pasada la pusimos en la Universidad de Salamanca en la Facultad de Historia que bueno en una proyección que realizó Ana María Carabias que también está en el documental y la verdad es que fue fue extraordinario porque la verdad es que bueno quizás era la historia donde quizás tienes a lo mejor más miedo de que los historiadores los estudiantes bueno pero no la verdad es que fue un pase extraordinario y bueno tenía que contar que en el pase del cine Capitol la verdad es que fueron fuisteis muchos de los que habéis participado en la película Patricio no pudo venir porque estaba previsto que vinieras pero tuviste una dificultad y no pudiste venir que te echamos todos mucho de menos pero la verdad es que yo lo que estaba lo que tenía miedo era sobre todo de que les iba a aparecer a todos los que a los 39 que aparecéis en el documental lo que yo tenía miedo de verdad era de la a ver cómo qué es lo que me dice Pedro qué es lo que me dice Marcelo sabes que porque nadie la había visto o sea que no era bueno había pasado por el montaje algún rato pero bueno no la película acabada que no pues no la había visto nadie hasta ese momento y bueno la verdad es que fue extraordinario cuando cuando vi las caras de todos y bueno muchas gracias a todos los que estáis aquí porque porque el documental bueno pues está hecho está hecho de eso del conocimiento que habéis generosamente y con entusiasmo aportado a la película muchísimas gracias José Luis enhorabuena por la película y enhorabuena por la estrategia porque yo creo que es muy acertada la estrategia que tenéis para para divulgarla y ahora por lo que pasa la primicia que nos acabas de dar porque la estrategia en los colegios empezar dentro a lo mejor dentro de un mes o así pues es una buena noticia bueno mi siguiente pregunta es para Natalia bueno el daño que ha hecho Bartolomé y las casas y por qué han tenido tanto éxito sus exageraciones y bueno cómo cómo esta película puede ayudarnos a revertir algo que alguien contó o exageró hace hace tanto tiempo muchísimas gracias por la pregunta y en este caso pues voy a empezar por el final lo que acabo de escuchar es absolutamente enhorabuena y que llegue la película cuanto antes a los colegios por favor por favor porque las casas no ha hecho tanto daño con lo que están haciendo ahora los libros de texto simplemente es esto es decir la lectura ha desaparecido y si la lectura desaparece desaparece todo lo demás es decir la historia desaparece con lo cual si llega la película pues cuanto antes y que lo pongan un par de veces por si acaso para dejar las exageraciones si queréis pues Bartolomé de las casas es un es un pretexto nada más como he mencionado un poquito antes la leyenda negra desgraciadamente es un fenómeno histórico que ha aparecido si queremos vincularlo con Bartolomé de las casas pero lo que tenemos que tenemos ahora enfrente es la leyenda negra pero tiene características ya muy distintas de lo que ha tenido en el siglo XVI XVII y el XVIII y el XIX es decir que es distinto entonces uno o dos creo que uno los objetivos principales es despertar cierta curiosidad no despertar el cierto afán de conocer es decir por qué por qué han ido ahí qué ha sucedido etcétera porque para mí la mayor desolación para así decir es que la historia está desapareciendo las nuevas generaciones para seguir un poco lo que lo que ha mencionado José Luis López Linares porque es es fundamental mantener la curiosidad el interés y seguir cuestionando cosas porque pues si ves a los alumnos en general a veces dices es que no no hay interés bueno aprenden pasan el examen muy bien aprobado y tal y ya está pero así no puede ser porque la cultura española es muy rica y la cultura española está basada en en la escritura porque escribía pues los que cualquiera prácticamente porque nosotros ahora tenemos la leyenda negra pero es sorprendente tener una leyenda cuando tenemos todos los archivos llenos llenos de documentos alfabetos analfabetos lo que sea es decir soldados generales los que sean cualquier persona que iba a América escribía bien mal o regular pero escribía con lo cual es importante mantener el interés mantener la lectura y mantener este documental como el acicate porque es las imágenes son magníficas las intervenciones son estupendas cada uno cada participante aporta lo que lo que sabe y es maravilloso además el saber no el no el saber ideológico no el saber de lo que han investigado lo que han investigado y a partir de ahí también yo quisiera quisiera insistir que la lectura pues ahora se ve como algo arduo algo muy pues difícil yo que sé es un mal por así decir que tenemos que pasar no digo porque me encanta leer pero en general se ve entre las generaciones más jóvenes por así decir como algo pues necesario pero al fin y al cabo es una molestia y esto lo que se puede lo que puede por así decir disminuir este pues dificultad de la lectura del interés es principalmente el cariño el amor la pasión por saber quién eres por descubrirlo porque un ser humano sin conocer su historia es como se vacía es decir que el vacío no puede existir tiene que llenarse de algo pues de lo que se llena eso de ideologías o de lucubraciones vacías o de lo que sea pero en realidad yo mantengo y creo que es muy importante tanto hablando de España como de Hispanoamérica es el problema histórico-ontológico que tenemos que saber la historia para saber ubicarnos aquí y ahora no solamente en el mapa mundi sino también en el tiempo y el espacio precisamente así que yo tengo muchísima esperanza en este documental no solamente como el documental el que hemos visto sino también como una obra educativa fundamental para las generaciones que pues que están ahora que están ahora aprendiéndolo muchísimas gracias Gracias Natalia todos todos esperamos lo mismo porque el sistema educativo es es la base ¿no? junto con el cine o sea la forma de llegar más fácilmente a la población es esa y este documental cumple las dos funciones por un lado el cine y por otro lado va a llegar a los colegios Exactamente Bueno mi siguiente pregunta es para Pedro Insúa a ver ¿cómo puede esta película cambiar la forma de ver la historia de España a una parte de la sociedad que odia a España? ¿son recuperables o nos tenemos que centrar en aquellas personas que simplemente la desconocen porque a lo mejor es más fácil llegar a ellos? Bueno hombre el documental y yo creo bueno José Luis lo ha dicho muchas veces en muchas entrevistas que la han hecho pues es una brechita es una brecha la labor la los enemigos como también Marcelo Gullo ha puesto manifiesto en su libro ¿no? un magnífico libro Madre Patria pues claro la la ideología anglosajona en buena medida ¿no? que es la que está hegemonizando la geopolítica actualmente por lo menos en la geopolítica en la que estamos conocidos nosotros pues tiene una versión de las cosas de una versión que casi siempre como ocurre con todo con toda una historia pues es la versión de los vencedores ¿no? y va a rempar su casa naturalmente y el imperio español pues es un es un gran derrotado en el siglo XIX y hubo que ponerlo a ese mastodonte histórico ese mastodonte político que ahora es histórico hubo que ponerlo a su servicio y entonces pues para eso toda la artillería propagandística y demás ¿no? en el siglo XIX en el siglo XIX pues primero Frank entre París Londres y después ya en el 20 pues Washington y en parte Moscú pero bueno Moscú ya quedó ahí un poquito pues aunque parece orgullo ahí con el dedo Nadal ya también en Moscú ¿no? en algunos en algunos asuntos ¿no? entonces que también se lo han comido vamos la leyenda a pesar de a pesar de que la están sufriendo ellos también ¿no? los rusos en buena medida entonces bueno la la digamos la réplica a esto pues a mí me parece que lo más honesto como no tenemos bombas atómicas pues hay que para replicar por lo menos desde el punto de vista de la categoría histórica la categoría histórica es una categoría que tiene que ver con la verdad histórica no con no con la no con el persuadir a mí que la gente esté convencida o no de de la conquista americana en principio desde el punto de vista de la verdad histórica importa poco no yo creo que es no tú crees no tú tienes que decirme dónde están los documentos que justifican lo que tú dices ¿no? entonces a mí me parece que lo más interesante es que España y esto puede ser pues un acicate este documental ¿no? podría llegar a ser un acicate pues ponga a trabajar a España y Hispanoamérica en general en esa en esa en esa cultura tan libresca como decía Natalia ahora mismo ¿no? es decir aquí es que escribía el último marinero de una versión en la vuelta al mundo vamos hay siete, ocho, nueve versiones acerca de lo que ocurrió ahí ¿no? algunas de ellas por marineros más o menos humildes ¿no? entonces frente a la por ejemplo la historia medieval que hay un cronista y más o menos oficializa la versión ¿no? de lo que ocurrió y tal y es la única versión después ahí puede haber variantes más o menos pero sin embargo aquí ya en la historia moderna pues tenemos tropecientas versiones entonces tenemos tres archivos que no han sido estudiados realmente el archivo general de Indias el archivo histórico nacional y el archivo de Semancas pues han sido estudiados de aquella manera de aquella manera ¿no? es decir pues muy fragmentariamente con unos intereses también por parte bueno han sido estudiados muchas veces por historiadores extranjeros que eso no les hace no significa falsedad inmediatamente ¿no? pero bueno por ejemplo yo que sé pues hablando de toda la economía vinculada con América en general en general desde Hamilton en general han tenido un canon a la hora de enfocar los asuntos anglosajón metrópoli-colonia metrópoli-colonia este ha sido el canon la medida de la valoración de lo que es la labor económica del imperio español en América ha sido esta entonces claro ¿cuál es la versión general que se tiene de esa de esa de esa acción económica de España en América? pues la que no supo aprovechar la ocasión que despilfarró porque no se cuenta como 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 inversión económica pues las catedrales las universidades no se cuenta no se cuenta entonces porque se supone que el oro terminó en los banqueros alemanes entonces pasó por España España nada España fue una especie pues de tránsito ahí y no supo aprovechar la ocasión pero no supo aprovechar desde las categorías de la metropolicolonia es decir no supo aprovechar desde el punto de vista de la concepción anglosajona o si se quiere mejor pues colonialista o sea de estos términos que no es lo que hizo España entonces ya se están falsando se están pervirtiendo y esto ha sido la versión que se ha dado acerca de la labor de la acción de España en América ha sido esta ha sido ese canon y claro ya está tergiversándose y entonces claro pues a mí me parece que que este documental abre una versión que es la versión que da Elvira que da Marcelo que da Patricio distinta que está peleándose contra ese canon contra ese canon que es lo que hay que rectificar porque los los hechos por así decir pues más o menos todo el mundo tiene aquí lo lo esencial es el enfoque la pelea está en el enfoque no no tanto en digamos los documentos los documentos más o menos los manejan aunque hay muchos documentos que están sin manejar pero más o menos bueno han sido revisados y tal aquí el tema está en el enfoque y entonces pues me parece que este documental puede ser una manera de abrir de romper ese enfoque que ha dominado totalmente y y dar un más ajustado desde el punto de vista histórico que es que España no es una 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 estructura que implique metrópoli colonia entonces y este documental pues pues abre sabía sabía y como decía antes como decía Adelaida muy bien es decir yo hasta que no vi el documental allí no vi el alcance de lo que realmente se estaba haciendo con este documental pues eso de repente José Luis pum o sea tú ves que hiciste ahí hiciste un dibujito en una pared ¿no? que no tenías a la vista la pared para nada y entonces Jesús Luis lo que hizo al llegar allí al cinecapitón fue empujarnos sacarnos de la pared y bailar por la catedral que estaba ese dibujito que uno estaba contribuyendo a hacer ahí pues resulta que era una catedral que fue la que hizo él entonces y yo creo que eso que la la penetración audiovisual es muy importante entonces ojalá sirva para por lo menos combatir ese enfoque dominante en la historiografía ¿no? que es que es un poco lo que iba ya veremos hay que vamos vamos va a ir por buen camino vamos vamos por buen camino Pedro muchas gracias bueno la serie de la asociación héroes de cabite la tenemos en la calle Gaspard de Pórtola así que por proximidad histórica y geográfica mi pregunta ahora va va para Catalina Font sobre Fray Junín Pero Serra ¿quién fue? y ¿cómo puede ayudar la película a la difusión de su obra y sobre todo para que en Estados Unidos que están atacando su figura y donde llegó a a hacer la labor tan positiva que hizo la respeten la conozcan y la valoren ¿cómo puede ayudar esto Catalina? Bueno me sumo a lo que han dicho tanto Pedro como Natalia como los otros el el enfoque y la producción y el final de la película que fue apoteósico todo y por una parte antes de continuar con esto me gustaría preguntarles o bueno o después lo hacemos ¿cómo sería poder erradicar un poco en la sociedad mallorquina que no valoran lo suficientemente a Fray Junín Pero Serra? Me hago un breve resumen Junín Pero Serra pues nació en Petra en el siglo XVIII fue un misionero mallorquín primero fue estudiado para novicio se ordenó un religioso y pasó diríamos de alumno a profesor llegó a ser catedrático de la universidad del siglo XVIII que se llamaba Universidad Luliana a los 35 años pide para irse a misiones le conceden los superiores de los franciscanos de Palma de Mallorca y se va de Málaga y de Málaga a Cádiz y al cabo de dos meses y medio sale hacia México está pasa de lo más alto de profesor quien luego tiene que prepararse para irse a misiones en el año 1750 recién llegado a México lo envían después de estudiar medio año hacia la gorda queretana que allí ya había para los historiadores el tránsito el tránsito diríamos de metales de la plata y tal bueno y en 1767 suple diríamos a los jesuitas que Carlos III los eliminó diríamos de la corona qué ocurre en 1769 como se explica muy bien en el documental es requerido por la impronta diríamos de Carlos III que los rusos y los sanjones y tal querían bajar lo que es la actual California y entonces Carlos III paralelamente pues se apoya en Junipero Serra entonces Junipero Serra pasó diríamos yo lo ve a una persona tenaz con muchísima fuerza mental inteligente que plasmó todo para conseguir esta meta y lo que dijo un día en un en un comentario Elvira Roca que decía los indígenas hablaban español los que quedan quiero decir que no fueron masacrados por los españoles y una pregunta que me gustaría o sea en Petra tenemos una asociación de la cual soy presidenta y de la otra es la fundación Casa Serra que es la que custodia la casa donde vivió el padre Serra y y bueno y no sé ahora si me querías enfocar alguna pregunta más en concreto o me he desviado un poco explicando un poco la labor de Junipero Serra no esa era también esa era la pregunta también un poco pues bueno pues en el margen de Petra de si quieres comentar algo más de la destrucción de las estatuas yo pienso que un gran genio no se le puede medir por una de por una de sus caídas de hecho no creo que Junipero tuviera ninguna caída en el sentido de cargarse a los indígenas al revés yo creo que los franciscanos paralelamente con los militares con la expedición de Carlos III suavizaron muchísimo lo que es la leyenda negra que ahora quieren culpabilizar a Junipero Serra de hecho Junipero Serra se fue a visitar el Virrey a México para defender y posicionarse en contra de los abusos de según militares de algunos grupos que estaban realizando y de hecho entre misión y misión que fundó de 1769 hasta que falleció en 1784 creó los presidios para que pudieran estar los militares los soldados todos los estamentos militares y de hecho fue un gran protector y aquí están los historiadores para defenderlo yo no soy de historia soy una gran estudiosa de Fréjón y Perosera y una gran hispanista me gusta mucho España y soy española además de o sea Muchas gracias todas las aportaciones suman y a nosotros no interesa a mí mucho esa parte por lo menos a mí personalmente me apasiona la parte de la presidencia española en los Estados Unidos en los actuales Estados Unidos mi siguiente pregunta es para Marcelo Gullo ver cómo puede ayudar la película a fomentar el hispanismo como poder geoestratégico bueno qué pregunta ¿no es cierto? bueno nosotros estamos vamos a hablar claro ¿no es cierto? como se dice en Argentina vamos a hablar claro esta no es una simplemente una discusión entre historiadores esta no es una ver quién hace el documental más bonito o el mejor documental acá nosotros nos encontramos delante de una guerra cultural de una guerra cultural esa guerra cultural el mundo anglosajón no las inicia desde un comienzo desde 1492 cuando se dan cuenta que algo está cambiando en el mundo porque España ha llegado a un nuevo lugar donde nadie sabía qué corno era Inglaterra empieza a mirar Inglaterra y Francia empiezan a mirar se entiende a lo que va a ser América como el gato mira al canarito y dicen esto tiene que ser nuestro no de estos miserables se entiende españoles que no se sabe si son medios semitas medios judíos medios moros qué sé yo qué son esto tiene que ser nuestro y entonces ellos inician una guerra cultural una guerra cultural es decir una guerra cultural que tiene la expresión política en la propaganda política que arma se entiende con ese mentiroso de la historia ese gran mentiroso es la historia que hay que decirlo con todas las letras fue un mentiroso el padre de las casas si es que fue padre porque yo también pongo en cuestión eso a los 35 años se hace se entiende sacerdote y no hizo nunca después una misa es la primera vez que hay un sacerdote que nunca hace misa nunca confiesa nunca bautiza si yo soy bombero apago incendio si soy médico atiendo gente y resulta que este curita no daba misa no confesaba a nadie no bautizaba a nadie lo único que hacía se entiende es insultar y escribir en contra de España y hay un cura de la misma época se entiende gran sacerdote que lo llamaba mercenario por algo será pero nunca nos preguntamos eso y tendríamos que habernos preguntado y investigado pero bueno dejemos eso al margen nosotros estamos en una guerra cultural que comienza en ese momento pero que no termina esa guerra como bien dice Natalia la leyenda negra es como un virus este virus empieza a tener versiones distintas se va reciclando cuando eliminamos un virus hubiera una versión nueva y así constantemente y hay que preguntarse por qué por qué ellos insisten en esto bueno ellos insisten en eso porque tienen que aniquilar dos cosas fundamentales dos cosas fundamentales tienen que aniquilar la posibilidad geopolítica de la existencia de la existencia de un gran gigante geopolítico que se conformaría si los pueblos recuperasen su memoria si nosotros recuperasen nuestra memoria sabríamos que somos lo mismo así que no existen españoles en España y no españoles en América sino que españoles somos todos españoles americanos y españoles en dientes peninsulares que el más grande triunfo de la leyenda negra es habernos creído que nosotros los argentinos no somos españoles que los españoles no nos consideren españoles a nosotros ni a los venezolanos ni a los colombianos creerse que la hispanidad es una cuestión se entiende racial porque uno es más negrito el otro más se entiende más indio uno tiene los ojos más rajados no, no la hispanidad era un proyecto se entiende un proyecto de vida un proyecto de una forma de entender el mundo al hombre se entiende y claro ellos no quieren que recordemos eso porque habría se entiende un gigante geopolítico entonces hay que mantener esa falsa historia para que nunca recuperemos la memoria y al no recuperar la memoria nunca volvamos se entiende a ser lo que fuimos es decir un solo cuerpo pero por otra parte hay algo muy interesante también que hay que profundizarlo la hispanidad la hispanidad cuando se produce se produce al mismo tiempo que está produciéndose la ruptura de la cristiandad la aparición se entiende del luteranismo pero sobre todo del calvinismo que va a ser el fundamento ideológico del imperialismo inglés se entiende y del capitalismo salvaje y entonces contra eso estaba la hispanidad que era la posibilidad de concebir otra forma distinta de la relación del hombre con la economía donde la economía estaba al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía entonces esa posibilidad tenía que ser también destruida porque si no el imperialismo inglés no podía funcionar el imperialismo inglés funcionaba a partir de que había tomado primero la leyenda negra para aniquilar a España y había tomado el calvinismo para justificar internamente que ricos tiene que haber porque es la predestinación que quiere Dios y los ricos están predestinados para ir al cielo y por lo tanto si las personas ricas están predestinadas por Dios para ir al cielo justamente porque son ricas los pueblos ricos también entonces pueblos inferiores y pueblos inferiores entonces ese calvinismo necesitaba que era el fundamento teológico del imperialismo inglés y del capitalismo salvaje necesitaba eliminar la hispanidad no solo como elemento geopolítico sino como la posibilidad de que alguien reflexionara y se estaba reflexionando en la escuela de Salamanca sobre eso en la construcción de un modelo político social alternativo cuando hoy nos quieren destruir ¿qué es lo que quieren destruir? nos quieren destruir la posibilidad de que nos reconstruyamos geopolíticamente pero también la posibilidad de que armemos un sistema se entiende político económico alternativo al que ellos han hecho se entiende al que ellos han hecho entonces bueno esto no es una cosa así no más estamos delante de una guerra gigantesca en esa guerra gigantesca nosotros contamos con pocos medios pero ¿qué tenemos? tenemos imaginación tenemos voluntad tenemos sacrificio y personas extraordinarias como las que estamos acá y tantos otros que nosotros no conocemos que están dispuestas a la lucha y la obra se entiende que hizo José Luis es para nosotros fundamental porque la batalla cultural es decir la subordinación ideológica que ellos han hecho sobre nosotros sobre nuestros propios pueblos que comienza con el libro comienza con el libro en el año 1600 1700 y yo la continuo a través de los medios audiovisuales y nosotros no hemos dado ninguna batalla en los medios audiovisuales hemos hecho algunos libros claro pero ¿qué batalla hemos dado en los medios audiovisuales contra esa gigantesca subordinación ideológica cultural del mundo anglosajoso de nosotros? nada bueno José Luis se ha plantado con un coraje gigantesco sin saber si se iba a fundir o no yo confieso que cuando hablaba con la gente que trabajaba con él estaban muy preocupados porque decían este hombre nos va a fundir a todos Sol no piensa más en hacer documentales para ganar dinero está todo el día pensando se entiende en España en la primera globalización y los allegados que trabajaban estaban muy preocupados porque decían este hombre nos funde y perdemos otra fuente de trabajo bueno porque el hombre se la jugó se la jugó y puso alma corazón y vida en ese proyecto y cuando uno pone alma corazón y vida en ese proyecto y es una buena persona y es una persona inteligente sale este producto y este producto tiene que continuar con otros productos que lo hará José Luis lo hará José Antonio lo hará Pedro el que sea pero nosotros estamos en medio de una batalla cultural este documental es fundamental para esa batalla en el campo audiovisual que no quiere decir que abandonemos el campo de la escritura que es lo que da insumo también a los audiovisuales como el combustible del auto bueno en eso estamos no es se entiende para cantar victoria sino todo lo contrario porque repito ya hay una contra ofensiva gigantesca cuando ellos detectaron que nosotros los hemos golpeado duramente es decir le mandamos un misil exocet a una de sus fragatas y esa fragata quedó hundida y cuando ellos observaron eso dijeron ah mamita estos muchachos entiende hicieron algo que no esperábamos ellos nosotros pudimos hundirle esa fragata por el efecto sorpresa ahora el efecto sorpresa ha pasado y ellos han pasado al contragolpe ya empiezan a lanzar libros y van a lanzar más cosas para golpearnos bueno nosotros tenemos que estar preparados y seguir continuando en esta batalla pero no nos engañemos acá no se trata se entiende de que esto es una discusión cuando vos preguntabas o Alberto no me acuerdo quién preguntaba ¿cómo los convencemos? al enemigo no se lo convence de nada es estúpido decir eso el enemigo es el enemigo el enemigo no se lo convence de nada porque esos profesores que están en Barcelona algunos de ellos de origen andaluz nacidos en la ciudad de Córdoba farsantes esos no son profesores son militantes políticos ¿está? que se transforman en profesores para predicar ideología no nos interesa que uno le muestre el documento que le muestre no van a cambiar nunca no van a cambiar nunca porque ellos sueñan ellos sueñan con un estado catalán independiente con un estado andaluz independiente con un estado gallego independiente quieren reducir a España ¿se entiende? reducir a España a la comunidad autónoma de Madrid ellos desean ¿se entiende? la independencia ¿se entiende? de un supuesto pueblo mapuche aymara o ajira es decir ellos desean eso entonces no hay nada que convencerlos convencerlos sí a la gente se entiende que está en el medio está bombardeada por esa información a los jóvenes está que están bombardeados por esa información en las universidades en el cine a eso sí hay que convencerlos pero a los protagonistas a esos tipos que son unos mentirosos y que saben que están mintiendo no hay nada que convencer ¿no está? solo se entiende la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón en la historia y se han propuesto se entiende con un deleite especial destruir España pero usted dirá y a usted Marcelo que se ha rendido ¿por qué le interesa que se destruya España? pues si se destruye España me destruyen también a mí soy un egoísta sí claro que soy un egoísta claro porque destruida España está fragmentada España viene la fragmentación también de Hispanoamérica ¿no está? viene un estado mapuche viene un estado aymara un estado quechua y seremos segmento insignificante del mercado mundial segmento insignificante ¿no está? que no tendremos ni siquiera la posibilidad de levantar la mano para ver qué se puede hacer en el mundo y como yo no quiero eso porque eso profundiza nuestra impotencia y nuestro subdesarrollo digo señores estamos en el mismo arco tengamos en cuenta que esto no es una discusión académica sería muy fácil lo hubiésemos ganado hace tiempo ya lo hubiésemos ganado hace tiempo porque nosotros académicamente a la leyenda negra ya la derrotamos muchísimas veces lo que pasa es que no es una discusión académica esta es una discusión política es una guerra política ¿verdad? y bueno en eso se entiende el documental de José Luis es nuestra primera herramienta en un campo que era el campo audiovisual donde hasta ese momento no teníamos nada ahora tenemos un exocet antes combatíamos se entiende tirando tiros y a un cañoncito ahora tenemos un exocet bueno hay que hacer más exocet exocet son perdón porque yo utilicé esa expresión quizás se está preguntando alguno ¿qué corno es un exocet? durante la guerra de Malvinas ¿no es cierto? ya hace tiempo hace 40 años la flota inglesa invasora que llega al Atlántico Sur para recuperar dicen ellos no podían recuperar lo que no le perteneció nunca fue sorprendida por la aviación argentina que usó unos misiles que eran los misiles exocet que había comprado Argentina de Francia pero que los ingleses no sabían que podíamos usarlo porque no teníamos ninguna instrucción y los franceses le habían dicho que los argentinos no podían usarla porque no habían sido instruidos para eso y se llevaron una gran sorpresa les hundimos varias fragatas bueno el documental es un exocet que ha hundido una fragata tenemos que seguir fabricando exocet para hundir la flota enemiga completa muy bien muchas gracias Marcelo la verdad es que me encanta escucharte y yo creo que a todo el mundo por esa vehemencia que presentas es maravilloso de verdad escucharte como razonas además de todo lo que expones me ha comunicado Ángel que se ha quedado sin luz y se ha salido de la sala así que voy a seguir yo con la ronda de preguntas pero antes voy a dar paso a Lola porque Lola Gutiérrez la vicepresidenta de la asociación vicepresidente perdón también querrá hacer alguna pregunta y saludar a los contertulios Lola buenas noches adelante muy buenas noches a todos yo estoy aquí boquiabierta de vez en cuando hago así porque nada más que de escucharos y de saludaros y encantar que estoy bueno yo solamente más que pregunta porque verdaderamente hay mucha gente que también quiere preguntar y quiero también dejar sitio para todos pero sí quería comentaros que les guste o no les guste somos naciones que estamos ligadas estamos los 21 países de habla hispana a progresar y a evolucionar juntos es siempre 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 similitud con diferencia pero siempre tenemos que ir de la mano tenemos que ir de la mano y sobre todo yo siempre hago hincapié en lo mismo será porque escribo las letras tenemos la lengua de Cervantes en común y eso es algo tan maravilloso que tenemos que seguir cultivando que tenemos que seguir explicando y tenemos que seguir escribiendo independientemente del que quiera escribir en catalán me parece perfecto yo no lo veo mal el que quiera escribir en catalán o quiera hablar en catalán lo puede hacer pero la lengua madre la lengua española es la que nos une y no hay ningún país anglosajón que tenga lo que tenemos nosotros que es 21 países diferentes que hablan bajo un mismo bajo un mismo idioma y eso sí que nos une y como digo que para bueno para aprender no para malo sino para bueno y para aprender estamos unidos estamos ligados y somos hermanos es lo único que quería decir y que os sigo escuchando y nada hacia adelante y orgullosísima de haberos conocido a todos de haberos tenido en octubre en cartagena y nada un abrazo muy grande pues otro abrazo para ti Lola muchas gracias creo que Ángel ya está en la sala así que Ángel si quieres continuar con tu ronda de preguntas te quedaba me parece Patricio que está ahí ya con el rifle cargado para lo que le vayas a preguntar y Adelaida no está Ángel todavía bueno pues mientras tanto si no pregunto yo a Patricio mientras se conecta otra vez Ángel ah ya estás venga muchas gracias que tenía un problema técnico bueno pues te lo han cortado bueno para Patricio Lons a ver de la importancia del Real de A8 en la primera globalización ¿hasta qué punto es importante o es todo el Real de A8 en la primera globalización? Patricio es que tienes otra vez la otra conexión abierta no se acopla ahí ahí se me escucha bien no pero espera es que tienes tienes el tienes el otro micrófono a ver te lo puedo cerrar yo espera tienes ¿ahora se me escucha bien? ahora sí ahora sí me acuerdo que el primero que me habló de esa moneda era el doctor Julio González hace muchos años me dijo busque todo lo que encuentre sobre la onza castellana de plata y el libro de Julio González Julio González fue como para Argentina como María Elvira para España su libro La Involución Hispanoamericana fue un despertar para entender los dramas argentinos e hispanoamericanos a partir de la secesión de América y después investigar muchísimo sobre el tema de la moneda creo que tengo material como para hacer un libro espero poder meterle mano a la computadora y hacerlo y ahí se explica perfectamente toda la grandeza de España se entiende todo el desarrollo se entiende el potencial económico ya puesto en acto que llevó a Humboldt a decir que se vivía mejor en América que en Europa y también de esa manera se entiende cómo se fabrica la leyenda negra es decir esto lo charlamos con Pablo Victoria cómo nos convencen en la escuela que 10 o 20 años de revolución son una gesta magnífica que en realidad fue una una campaña de sangre entre americanos la de todos los supuestos libertadores que luego nos legó dos siglos de angustia pero estos dos siglos de desastre que llevamos en América es porque en realidad esos grandes próceres fueron traicionados pero esa exaltación de determinadas figuras lo que hace es tapar la grandeza anterior y cuando nosotros descubrimos esa grandeza anterior tanto en el plano cultural espiritual militar y económico donde ahí aparece el Real de A8 que es una moneda que llega hasta el Quebec hoy hablamos con el bisnieto Jerónimo sobre el camino español a la Francia que era a Nueva Orleans cómo era todo ese camino a Nueva Orleans y yo le dije que había descubierto el camino al Quebec donde la moneda nuestra había llegado también y ahí descubrí la figura de Louis D'unsa que aprovechó ese camino para apoyar a las 13 colonias inglesas que las lleva a separarse de Inglaterra entonces vemos una capacidad geopolítica de España que es extraordinaria que llevó incluso aún cuando ya se venía cayendo el imperio cuando los ingleses le compran un sultán un sector para hacer Singapur y dijo no pero tiene que pagar con pesos españoles que llegó incluso al oro el capitán Silver decía quiero quiero reales de A8 quiero pesos españoles decía entonces ahí se entiende muy bien cuál era nuestro poder una moneda que se mantuvo firme durante tres siglos y los argentinos somos expertos en inflación bueno creo que nos han ganado los venezolanos pero a nuestra moneda le han sacado entre 13 y 15 ceros desde el real de A8 a la moneda actual y tal vez sea necesario volver a sacarle uno o dos ceros más entonces cuando nosotros entendemos esa grandeza económica cultural política pero sobre todo espiritual ahí entendemos que nos han mentido enormemente por eso creo que la película de José Luis a José Luis lo ha animado ese espíritu universal español que ese espíritu y ese ánimo llevó a los españoles a dominar tierras y mares y a sumar a millones de personas a la gran gesta de la salvación espiritual del hombre la humanidad digamos la obra de Dios se completa gracias a España que suma millones de almas al cristianismo así que creo que la película de José Luis creo que soy el único que no la ha podido ver todavía de todos los que estamos acá espero poder verla en algún momento en Argentina o si Dios me permite visitar la madre patria creo que es una obra magnífica es como dice Marcelo un exocet que claro los argentinos inmediatamente interpretamos ese lenguaje de Marcelo que ha pegado muy fuerte y que creo que hay que seguir trabajando porque en realidad el enemigo es bastante débil en su es fuerte en su aparatosidad se pone todo Hollywood pero es débil en sus conceptos mañana viene a almorzar a mi casa una profesora de historia y de literatura de la Universidad de Chicago y ella me decía por teléfono tiene que ver lo que son los manuales de estudio de los chicos en Estados Unidos son un horror por ejemplo hay varias páginas dedicadas al supuesto aporte vikingo a la cultura norteamericana y de España creo que hay media carilla me decía ahora yo no veo muchos símbolos vikingos en la cultura norteamericana pero si uno toma la vexilología de las banderas y símbolos del sur de Estados Unidos uno ve España en 8 o 10 banderas y lo ve en miles de ciudades que mantienen su nombre y millones de personas que no es que han ocupado Estados Unidos no es que han cruzado la frontera simplemente están desarrollándose dentro de su ámbito geográfico natural están volviendo a ocupar el espacio en que fueron alguna vez expulsados entonces creo que cuando vemos la falacia de la argumentación de los leyendas negristas y cuando vemos también la debilidad de nuestra historia posterior creo que tenemos un campo enorme para contraatacar hoy en día a Dios gracias vemos como muchos periodistas analistas políticos algunos dirigentes políticos también comunicadores y educadores en la Argentina ya están dando vuelta ese discurso y esto que vos me preguntaste Ángel sobre la moneda que yo insistí muchísimo en muchos programas de televisión ahora veo un montón de periodistas hablando de esa moneda y veo analistas políticos hablando de que nosotros fuimos invadidos a partir de 1810 por Inglaterra y que ahí se empieza a entender la problemática argentina es decir ya no somos un grupo de gente rara que dice cosas raras ya tenemos numerosos formadores de opinión en Argentina y ya se está viendo en Perú se está viendo en México se está viendo ya un poco en Chile en Ecuador en Colombia donde ya mucha gente empezó a despertar en Uruguay también lo vemos en algunos países de Centroamérica ya se empieza a discutir este tema y ya es como una pequeña grieta en un dique el dique es la leyenda negra pero hay que hacer un pequeño agujerito ese agujerito se hizo y cada día es un poquito más grande así que realmente a mí me ha hecho muy feliz que se haya hecho esta película y para mí es un honor enorme tener una participación en ella y haber podido colaborar aunque sea en pequeña parte creo que lo que ha hecho José Luis es equivalente al libro de María Elvira es equivalente al libro del doctor González y además ya estamos viendo numerosos libros numerosos intelectuales argentinos que ya están escribiendo libros sobre este tema y ni hablar del libro de Marcelo madre patria que nos debemos un video ahora en nuestro canal porque creo que ha sido un éxito y yo me congratulo del éxito de Marcelo me ha hecho muy feliz cuando vi que su libro ya creo que lleva como 10 ediciones así que estoy muy feliz por el trabajo de Marcelo también y que bueno que los españoles tienen que saber que no están solos comenzamos peleando a veces hace unos años con los turistas españoles en Buenos Aires a los cuales es común ver un turista medio perdido con un mapa y uno se acerca a ayudarlo y cuando uno descubre que es español ponerse a hablar de historia y al final el español parecía uno y yo me enojaba con el español porque me decía ay con todo lo que le hemos hecho mire si si no hubiesen venido a España mis tatarabuelos que llegaron de Europa no hubiesen podido construir sus sueños en América y se sorprendían cuando uno sabía cantar el himno de España mira si no te gusta el himno de España te canto Gloria Mendy y nos miraban como estos extraterrestres argentinos pero bueno estamos haciendo cada vez más ruido y es un ruido que está entrando ya en el corazón de la gente a mí lo que me ha despertado más ánimo es cuando he visto adolescentes que a veces me reconocen en la calle y me piden sacar una foto y veo que el chico tiene 15 años 17 años hace un par de años me llama un diputado que lamentablemente acaba de fallecer Mario Cafiero y me dice mira Patricio mi nieto más grande de 16 años por el cual se llevaba ahí conmigo me dice abuelo si querés ser un viejo canchero tenés que ver esos videos que hace Patricio y me dijo sí lo conozco y me dice cuando elije que era tu amigo dice gané puntos como abuelo entonces me dice hoy ya tenemos jóvenes que tienen conciencia política y empiezan a tener conciencia histórica conciencia religiosa conciencia del cuidado de nuestra lengua y es un reservorio muy importante para la restauración de nuestra civilización así que bueno muchísimas gracias por haberme permitido participar en la película Gracias a ti Patricio eres el decano de los hispanistas todos hemos aprendido de ti yo en primera persona y yo creo que con todo el mundo con el que hablo todo el mundo empezó en el hispanismo en principio por ti por lo menos los que venimos de años atrás ha sido y el conocerte personalmente ha sido una gran satisfacción bueno pasamos de la globalización económica que supone el Real de Ocho a la globalización geográfica la vuelta al mundo por lo tanto voy a pasar a preguntar a Adelaida Chagarra a ver la vuelta al mundo globalizando geográficamente hablando por qué hay tanta controversia si es española si es portuguesa para los hispanistas lo que entendemos es que es exclusivamente española pero por parte de nuestro gobierno parece que en algún momento ha tenido dudas o las sigue teniendo entonces me gustaría saber su opinión al margen de que sea un gran logro para la humanidad un gran logro que consiguió España para la humanidad es mi forma de verlo no sé cómo cómo lo ves tú Adelaida gracias gracias por la pregunta estamos hablando aquí de que hay que dejar de un lado la leyenda y explicar la historia y claramente la empresa de Magallanes que deberíamos llamar de Magallanes Cartagena aunque la conozcamos como Magallanes Elcano era una empresa española incluso una buena parte de esa empresa concretamente era burgalesa se montó con dinero burgalés y los armadores fueron burgaleses etcétera en este sentido desde los documentos históricamente es que no había ninguna duda Magallanes estaba aquí porque había roto con el rey de Portugal se hispanizó y a partir del momento en el que Elcano decide volver por el océano índico una vez que los portugueses se dan cuenta de la presencia del navío en Cabo Verde porque viene cargado de clavo y ante la necesidad de comprar alimentos pagan con clavo son perseguidos prácticamente todo el tiempo es decir es absurdo pensar que pueda ser una empresa portuguesa Cristóbal de Abrel el banquero Brualés pues efectivamente trabajó muchos años en Lisboa y en 1512-13 organizó desde Lisboa una expedición al río de la Plata y prácticamente los historiadores de esta época le consideran que realmente sí existió que es el verdadero descubridor del río de la Plata y no Juan Díaz de Solís pero evidentemente es una empresa castellana y luego hay otra cuestión y es que cuando uno se enrola en una expedición en la mar tú eres miembro de la nación bajo cuyo pabellón navegas eso es así los piratas los corsarios etcétera aparte de esto este viaje que acaba siendo la vuelta al mundo que no se programó como tal forma parte de una estrategia muchísimo más amplia que va desde el fracaso de Cristóbal Colón que no consiguió llegar a las islas especieras aunque llegó a América era un tipo con suerte hasta que 30 años después esta expedición sí llega a las islas especieras y en esos 30 años hay una verdadera carrera oceánica una competición de hecho se dividieron el mundo Castilla y Portugal primero un meridiano el de Tordesillas y luego el antimeridiano y claramente en esa competición este viaje aunque Magallanes y algunos tripulantes nacieran en Portugal se enmarca dentro de los proyectos castellanos entonces yo creo que se trata de reivindicar bueno reivindicar exponer la historia no pensar qué consecuencias o qué conveniencias políticas o del tipo que sean a día de hoy estaría bien poder decir pues quizá tal vez para quedar bien con todo el mundo ellos los portugueses llegaron a Melucas antes que los castellanos ya estaban allí en 511 pero este viaje que acaba siendo la primera vuelta al mundo es castellano y ya está no sé si soy demasiado tajante o rápida pero pero yo creo que es esto no sean los documentos los datos y todo lo que sabemos lo que muestra es esto Muchísimas gracias Adelaida De nada Yo creo que lo tenemos todo claro pero siempre necesitamos a lo mejor algún argumento más y yo por lo menos desconocía lo que has comentado del pabellón o sea si navegas bajo un pabellón de una bandera de un determinado país pues lógicamente representas a ese país un argumento más Muchísimas gracias Adelaida y doy paso a Alberto compañero cuando quieras Gracias Ángel voy a detenerme un minutín en anunciarlos a todos la ponencia que vamos a tener el próximo sábado 19 será con el doctor en filosofía Daniel López investigador asociado de la fundación Gustavo Bueno con el título Globalismo Coronavirus e Hispanidad nos hablará del último libro que ha escrito y también comentará cómo afecta toda esta pandemia mundial esta actualidad tan evidente que tenemos ahora a la hispanidad cuáles son nuestros enemigos cuáles son nuestros amigos y qué papel juega España en todo esto Bueno y ahora voy a dar paso a Paco Paco también es directivo de la Asociación Números de Cavite y querrá hacer alguna pregunta Adelante Paco nuestro experto en dragones de cuera ¿Dónde estás? Estoy en la región de Murciaral que bueno un saludo a todos en particular a José Luis y a todo el equipo que hicimos este grandísimo documental y yo quería hacer una pregunta a José Luis que es precisamente sobre todas las cosas que cuentas que sabe a poco en el documental lo que habláis de la escuela de Salamanca que entiendo que también es una grandísima aportación a la cultura y a la filosofía mundial me gustaría saber si en versiones ampliadas o en estos vídeos que estás poniendo en YouTube si tenéis previsto ampliar ese tema Sí Bueno yo quería primero bueno pediros perdón a todos los presentes y a los que no estáis presentes por la bueno por haber rodado muchas veces horas de entrevista con vosotros y haber montado unos minutos realmente lo he hecho con todo dolor de mi corazón pero claro evidentemente todos los temas que acabamos tratando del documental son pequeñas ráfagas porque no porque el documental no va de profundizar en nada es una exposición que es como como dice Marcelo un misil o sea pretende ser un misil y un misil fabricado no para compadecernos quejarnos sino todo lo contrario para afirmar es una película que creo que tiene un aire positivo una razón en la que se explican las cosas sin en algunos casos con cierto sarcasmo por la barbaridad de los argumentos que se nos caen que están encima ante muchas cosas solo se puede reaccionar con cierto sarcasmo o con una actitud incrédula porque no pero no tiene y eso es bueno la verdad es que es gracias a vuestra actitud a la de todos y a la y que yo solo creo que lo que he hecho ha sido pues darle ritmo y dirigir esa esa bueno ahora evidentemente pues por ejemplo de Fray Junípero o de las Cuadres Salamanca pues hay unos minutos en la 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 de de un montaje que a lo mejor era de de 12 o 15 minutos que es lo que estamos poniendo ahora en el canal de youtube que hemos que hemos hecho o sea que realmente hay más explicaciones de las de digamos dos dos capítulos de estos realmente es un material que está más más en bruto pero como son más cortos estamos poniendo pues eso las intervenciones más más consistentes de de prácticamente los todos los que habéis participado en el en el documental y por ejemplo de las cuales Salamanca pues próximamente saldrá uno contando más en en detalle según lo que son unos pocos minutos pues más extendido en la en el canal y así de muchos temas o sea evidentemente incluso hay temas que ni siquiera hemos tratado y que y que bueno claro cada vez que que mucha gente me dice pero por qué no has hablado de no sé quién de fulanito claro porque qué le voy a hacer ya me para mí ha sido el documental más difícil que hemos hecho en el montaje porque ha sido un año largo de montaje y sobre todo por todo lo que hemos tenido que ir dejando fuera y bueno cosas valiosísimas que a veces como dicen los ingleses tenían tenemos miedo y seguramente lo habré hecho en algunas ocasiones de tirar al niño con el agua del baño que es lo que la clásica frase esta de entonces a veces pues tiras algo bueno porque pero bueno lo único eso quería pediros perdón por 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 lo poco que aparecéis es mucho y lo interesante que fueron las 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 entrevistas Marcelo que estuvimos le entrevistamos en Málaga dos veces y en Buenos Aires otra vez José Luis es que yo creo que podías haber hecho un documental con cada uno de los 39 que aparecen con ellos solos de comentaristas por supuesto por supuesto sí pero claro esos 39 documentales era sería serie para ponerlo en Netflix bueno pues no es mala idea Natalia podemos hacer una serie España la primera globalización la serie y una la protagonista es tú otra Marcelo otra Patelio como la serie os acordáis la serie esa que hicieron de Hernán Cortés que eran seis capítulos y cada capítulo era como contar la misma historia pero la basaban en un personaje distinto pues algo así hay que hacer con los 39 bueno son las 12 menos 10 hora peninsular aquí en España más o menos tenemos previsto acabar a las 12 unos 10 minutos para tampoco haceros perder mucho el tiempo a todos los que amablemente habéis venido al grupo que salís en el documental de José Luis hay tres preguntas que vamos a seleccionar de la sala y bueno en el chat en Youtube hay decenas y decenas de preguntas de comentarios se ve imposible ponerlos todos porque teníamos necesitaríamos dos o tres horas para comentarlo pero yo por ejemplo dime Lola me estás hablando sí que esta noche somos muchísimos está la sala llena y luego también por la porte de Patricio pues también hay bastante gente o sea que es algo grande esta noche sí bueno como tenemos aparte de lo que habéis participado en el documental ahí en la sala por lo menos yo sé que Marcelo está escribiendo un nuevo libro Pedro me parece que también está escribiendo otro no sé si Natalia también hombre yo creo que procede que nos preguntaros a los tres y si alguien más está escribiendo un libro que yo desconozco perdonadme preguntaros a los tres si podéis contarnos algo de cuál va a ser ese libro que estáis escribiendo ahora algún adelanto o lo que sea pues bueno podemos empezar por ejemplo por Pedro y luego continuamos con Natalia y luego con Marcelo bueno pues sí bueno yo la verdad es que ya lo tengo anunciándolo ya un tiempo y no termino de sacarlo adelante porque problemas complicados es la yo estoy tratando el asunto del origen de España es decir yo he tratado acerca de la consumación de España de 1492 del imperio de la vuelta al mundo pero se debate constantemente y se niega por parte desde el punto de vista ideológico la España medieval la presencia de España en el medievo y entonces bueno yo estoy ahora mismo bueno ya ya lo tengo la tesis ya la tengo ya y yo creo que ya me habéis invitado en cierta ocasión y hablado del asunto muy amablemente lo habéis invitado y he podido hablar del tema y entonces como bueno la tesis es el origen bajo medieval de España España comienza la nación española comienza y ahí está prefigurado de algún modo los dos ejes de la geopolítica hispana que sigue estando presentes que es lo que es lo que llamó en la época del bajo medieval de Alfonso X el fecho del imperio una vez consumado el fecho de España como lo llamaban el fecho de España está consumado la península está recubierta por el cristianismo una vez consumado una vez realizado en el testamento Fernando III se expresa claramente a Alfonso X ya hemos terminado ya está ya está un fecho de España uno está conquistado con querida y la otra avasallada que es Granada ahora hay que seguir y ese seguir pues la línea la tiralínea es hacia Europa que es el fecho del imperio por el que se preocupa tanto Alfonso X y la línea hacia el sur el fecho del Allende le llaman derivado del cual saldrá América es una derivación América es un desarrollo del fecho africano este es el tema y entonces está prefigurado ahí ya España con su geopolítica no solamente la nación española se constituye a partir de ese momento y no antes tampoco y no se puede entonces derivado de esta tesis es ni la España romana es España ni la ni la Hispania visigótica visigoda es España España tiene que tener el Islam enfrente y tiene que ser y tiene que tener un proyecto apostólico de recubrir el Islam con el cristianismo todo esto tiene que estar si no no hay España y después la acción geopolítica por la horografía por el lugar en el que ocupa España hacia Europa y hacia entonces bueno ya os he contado el libro ya no hace falta que yo soy muy mal propagandista y yo no hago esto tan mantenido casi mejor casi mejor que dejes de hablar porque te vas a hacer como la historia de la vida lo mismo me dice pero que ya has contado el libro pero yo soy un desastre yo soy muy poco amigo del comercio o no no es que sea amigo del comercio soy muy mal comerciante vamos tampoco soy enemigo pero soy muy mal comerciante Pedro estás como Julio Iglesias cuando empezó que con las manos en los bolsillos tenía la bailarina que eran las que le adornaban en la música mutatis mutandis creo que me parejo porque tampoco sé muy bien qué hacer con las manos como lo pasaba Julio Iglesias pero bueno en otros casos ya no ya no me parezco tanto no sé si por suerte o por desgracia bueno pues no sé si Natalia tiene previsto también el libro quiere decirnos algo y después Marcelo solo un libro por favor que me empiece a escribir como el tostado hay que escribir tomos y tomos y tomos además con el tema tan apasionante que tenemos entre manos la verdad es que yo empecé con el farsante como bien señaló Marcelo el farsante de las casas y precisamente farsante desgraciadamente es lo único que se conoce prácticamente no es si hablamos en términos generales el único personaje que se conoce que por lo menos se sabe que ha hecho y tal pero es un gran farsante que oculta miles y miles de personas miles y miles de personajes que son extraordinarios sean soldados rasos sean marineros sean sean quienes sean juristas etcétera etcétera es decir después de estudiar las casas como un absolutamente un mito es decir de personaje si rascamos un poco entre los documentos no queda nada un farsante tal cual entonces a partir de ahí descubrí miles y miles de cronistas de las personas que han estado en América y no precisamente así haciendo méritos como hacía las casas para estar en la corte toda su vida sin conocer ni una lengua indígena ni evangelizar a nadie en su vida entonces descubres un mundo espectacular de personas que se dedican a evangelizar a hacer ciudades a fundar ciudades a fundar catedrales a alfabetizar enseñar etcétera etcétera es decir que personas les digo da igual como escribían pero escribían relataban su vida relataban lo que estaban haciendo relataban las dificultades y tanto el resultado que obtenían en esto es decir que lo que estaban relatando es precisamente cómo se construía Hispanoamérica lo que tenemos ahora lo que tenemos ahora tanto Hispanoamérica como España porque claro esto todo se refleja refleja luego en la península entonces yo lo que tengo pues son tres volúmenes del diccionario de cronistas de Hispanoamérica entonces el siglo XVI XVII XVII XVIII luego el libro sobre edición de Juan Génez de Sepulio de Las Casas y lo que a mí me gustaría bueno lo que estoy intentando hacer es precisamente pues para cerrar la primera globalización lo que me falta son los cronistas de Filipinas y los cronistas de Brasil para que sea de verdad un diccionario de la primera globalización y no sé cuándo no sé pero sí que es un proyecto que quiero llevar a cabo porque precisamente para que sea una obra amable para informarse para que directamente ¿no? ¿a quién será este? pues lo abres ahí y ves un poquito luego puede haber errores lo que sea críticas todo lo que sea pero que hay algo inmediato ¿no? para una consulta para una consulta así por así decir ¿no? rápida y que sea y que sea útil entonces pues esto dos cositas los cronistas de Filipinas y los cronistas de Brasil esto sí que me gustaría y en esto estoy trabajando poquito a poco pues nada te animamos a que acabes tu ingente labor de recopilación de datos y que acabes con esos cronistas de Filipinas bueno voy a dar paso ahora a Marcelo pero antes claro no nos podemos ir de aquí ya está acabándose el tiempo de emisión que no nos podemos ir sin hablar de los Goya que por eso hemos hecho esta especie de homenaje voy a lanzaros la pregunta lo que pasa es que no me atrevo preguntarle a nadie en concreto yo no sé quién se va a tirar al ruedo como decimos aquí ¿no? yo quiero que alguien me comente qué opina de la no inclusión ni nominación siquiera de la película en la que todos habéis participado el documental de José Luis en los Goya a ver quién se va no te comento Alberto es una infamia bueno Marcelo pues te doy la palabra háblanos de tu próximo proyecto y ya también comentas lo de los Goya pero yo estoy encantado con lo que estaba diciendo Natalia y Pedro sobre el gran farsante Natalia y Pedro poniendo donde hay que poner que es la presencia del Islam porque en esa lucha nace nace España ¿no es cierto? y para estos negros legendarios estos negros legendarios toda la historia de España desde la reconquista hasta el descubrimiento de América y el llegar a América y estar en América es una serie de errores toda España para ellos es un error cuando en realidad es un milagro y es una obra maestra de la geopolítica y del coraje pero el coraje lo ha tenido el amigo José Luis y los desfachatados son aquellos que no llevaron el documental a donde tenían que llevarlo que era premiarlo el documental tenía que haber sido premiado es el mejor documental que se ha hecho en España en el año que toca y entonces son unos desfachatados pero era de esperarse era de esperarse porque ellos tienen la hegemonía cultural controlan se entiende las estructuras se entiende que dan sentido y por supuesto no se les puede pedir a ellos que controlan y que son el enemigo digamos los españoles tienen miedo de usar las palabras sí, sí enemigos son enemigos se entiende de la nación española son enemigos del pueblo español ellos quisiesen que no exista más ¿cómo van entonces a llevar nominar a la obra el documental de José Luis? imposible porque no son estúpidos eso no es una cosa neutra terminemos con creer que hay neutralidad que hay objetividad no las hay no tienen ninguna objetividad ni cuando entregan este premio ni ningún otro lo entregan a ellos mismos o sea hacen autobombo y el ojo entre ellos mismos lógico porque tienen que conservar su hegemonía cultural para cumplir su objetivo político por lo tanto lo que se ha hecho es una infamia pero una infamia que era de esperarse muy gracias y no sé si quieres comentarnos algo ahora de tu próximo libro si lo quieres decir o prefieres no comentar nada no, no, no el libro al contrario de Pedro que ya lo ha dicho ya la gente no lo va a comprar se le dijo todo ¿no es cierto? gracias Pedro un buen resumen no, no está en secreto vamos a mantener se entiende el efecto sorpresa solo le doy una pista Emile Solá se entiende en Francia Jacquieus muy bien pues mantendremos ese secreto bueno no sé si alguien más José Luis Patricio Adelaida Catalina queréis comentar algo sobre la pregunta que os hice de los Goya y nada luego os hacemos dos preguntas que hay aquí apuntadas del público y os dejamos descansar ya también les digo a todos los que están aquí en la sala que nosotros estaremos un ratín más una hora o así con una charla de debate cuando despidamos a nuestros invitados no sé si queréis comentar algo José Luis ¿qué piensas? bueno quería comentar que bueno este año el proceso de selección de los documentales se han producido unos 60 casi 70 documentales este año en España y entonces este año por primera vez ha habido una comisión que ha elegido 16 de esos 70 para que la academia son 2.000 miembros solo voten entre esos 16 que se han elegido entonces entre esos 16 no está nuestro documental o sea que ya no es digamos que no ha sido realmente mucho más descarado en realidad porque bueno pues se supone que ha habido 16 documentales mejores que el nuestro otra cosa es que bueno la película está bueno está ahora ha hecho unos 60.000 espectadores en los cines en lo que lleva de eso en cines desde bueno ya la distribución en cines ya prácticamente bueno sigue siguen algunos cines en Madrid sigue en el pequeño cine estudio y se van haciendo pases pero ya más esporádicos 60.000 espectadores entre los cuatro documentales nominados creo que no llegan a los 3.000 espectadores o sea que bueno eso es para el contexto sin palabras es que ya con eso está dicho todo el documental lo he dicho ya a la introducción creo que lo dije el documental más taquillero del año y no está ni en los premios bueno pues nada pues en los premios de los Goya democracia no hay no podemos decir que eso sí que es democrático no oye un documental gusta la gente va a verlo aunque sea malo pues hay que darle un premio aunque solo sea por el premio del público no pues ni eso ni el voto del público seleccionado ni por la comisión esa no la comisión de la misma comisión del coronavirus tengo entendido desperto muy bueno la comisión la comisión de expertos es la única comisión que hay en España para todo la semana que viene nos hablará nuestro amigo Daniel López algunos de los que están aquí presentes le conocen precisamente de esa gestión de España del coronavirus y cómo influye al hispanismo bueno pues si nadie más de los Natalia o Catalina o Adelaida quiere comentar algo Patricio sobre los Goya y el documental y si no damos paso a más preguntas yo sí la verdad es que no tiene ya es una signa es imposible Adelaida no gracias Natalia yo solo quería decir que pienso por lo que conozco a José Luis que sabía el riesgo que asumía afrontando un tema tan poco políticamente correcto y si me gustaría que se pudieran ver las cosas desde el otro lado hay premios que quizá es mejor no tener y creo que tienes un Goya que te han dado todos los aplausos de todas las salas de cine donde se ha proyectado la película y quizá eso sea mucho más importante de cara a toda esta batalla cultural porque demuestra que tienes libertad de espíritu y esa creatividad crítica y en conciencia creo que es la que hace falta a día de hoy así que pues felicidades por este otro premio José Luis de verdad Muchas gracias Adelaida muchas gracias a todos estoy completamente de acuerdo contigo la película tuve la suerte de que no nos digan ninguna subvención y lo digo no irónicamente sino de verdad fue una bendición porque entonces conseguimos que 1600 personas nos apoyaran y la película la hemos hecho gracias a una campaña de mecenazgo en la que han participado muchísima gente y realmente eso es mucho mejor que cualquier subvención que nos hubieran dado y lo mismo pasa con los premios no estamos jugando en otra liga Alberto Patricio habla adelante adelante Patricio creo que ahora el premio Goya va a quedar desprestigiado como el premio Nobel uno de los más presidentes que realizó guerras pero para qué le dan el premio incluso un premio de literatura es bastante discutible bueno ahora creo que más de uno cuando diga me saqué el último Goya y habrá que ver si es bueno tu producto realmente todo lo demás están jugando en primera C en segunda división creo que la película juega en primera división en la Eurocopa y los demás están jugando en equipos barriales así que yo creo que además te digo José Luis mucha gente en la Argentina me está preguntando ¿cuándo se va a ver acá? entonces creo que ya hay muchos periodistas acá en la Argentina que me dicen mira cuando si se proyecta en la Argentina queremos entrevistarlo al director porque tenemos que darle manisca es decir acá hay muchísima gente que va reaccionando cada vez más y cada vez se van haciendo más actividad mira me acordé también lo que preguntaron sobre Magallanes y Elcano cuando se en el 19 la Federación de Entidades Españolas de la Argentina deciden hacer una conferencia sobre el tema de el día que zarpó es un lugar de barrameda entonces me entrevistan junto con la comunidad portuguesa que es chiquita en la Argentina me habló una historiadora portuguesa y me piden a mí que yo hable en nombre de la comunidad española y yo le digo me dicen tenés que hacer quedar bien a los portugueses pero es imposible ustedes me piden ciencia ficción entonces me dice de alguna manera tenés que meterlos bueno hice un artículo que salió publicado en varios lugares incluso en el diario La Prensa entonces que lo titulé algo así Magallanes y el Cano los hombres que nos dieron escala planetaria y por supuesto de Portugal lo único que pude hablar es de la época de Felipe II a Felipe IV bueno que tuvimos 60 años unidos y me hizo gracia porque se me acerca el embajador portugués me palmea el hombre y dice que bueno que surfeando la ola porque tuvo que inventar una historia pero los diplomáticos españoles quedaron agradecidos y realmente nos dimos cuenta cómo se trata de mentir pero Portugal tuvo toda una política de mentir incluso en la Argentina porque vino la escuela el buque escuela el Sagres el buque escuela portugués y está todo adornado con los 500 años de Magallanes no tuvieron ningún reparo por eso me dio mucha pena cuando el gobierno español dijo que era una gesta europea ibérica y contrataron a un historiador que trató de darle vuelta al sentido español de esa gesta pero en realidad creo que Magallanes y Elcano antecedieron al poema de José María Pemá que decía sobre el azul del mar y el caminar del sol bueno yo creo que se ve ahí en Magallanes y Elcano que completan la obra de Colón se lanzaron sobre el azul del mar a caminar el sol hacia oriente y unieron a la humanidad el gran mérito de España es que unió a la humanidad y fue realmente una empresa castellana y cristiana y creo que tu película también se ha lanzado sobre el azul del mar al caminar el sol y va a llegar a América y creo que si la vieron 60.000 españoles acá la van a ver 600.000 americanos estamos convencidísimos de eso de que va a ser un éxito José Luis y realmente te lo deseamos además porque como dice Marcelo es un tema de egoísmo nuestro necesitamos los americanos que se rescate España porque si España aferece nosotros ya tenemos fecha de función así que es importante que España resucite y se restaure para que la América española también se pueda restaurar Muchas gracias Patricio por tu intervención me encanta cuando habláis los argentinos porque es raro que en toda la charla que deis no metáis algo de fútbol la cancha lo has nombrado ya al principio es como jugar la Champions no sé qué este documental muchísimas gracias Patricio bueno pues nada nos hemos retrasado un poquitín vamos a dar una o dos preguntas del público Lola va a hacer Lola haces tú las preguntas del público das el turno de palabra y ya cortamos la emisión en Youtube y despedimos a nuestros invitados adelante Lola las preguntas del público la verdad se ha dicho que se han escrito muchísimas pero casi todas se han ido contestando entonces y con otras con otras conversaciones entonces pues casi 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 que le voy a dar paso a Pavón a Sergio Pavón y nada si os pido que si hay breves por favor porque así pueden ellos hablar Sergio desde donde nos llaman desde donde nos ves si hola buenas noches me oyen si si Sergio adelante adelante si bueno pues pues hablo desde Bruselas desde Bélgica aquí en Europa y bueno antes que nada agradecer a a los ponentes y por supuesto a los organizadores que como siempre nos regalan todos los sábados con unas conferencias maravillosas voy a ser breve la pregunta iría para el director para el señor López Linares señor Linares desde aquí desde Bruselas hemos financiado su película la hemos la hemos defendido en Twitter la hemos defendido en en Instagram bueno ha sido una locura el apoyo que ha tenido usted y la primera pregunta es cuando vienen ustedes aquí a la película cuando la traen a Bruselas que creo que haría bastante pupa aquí a a algunos de los fundadores de la leyenda negra que hay mucho antiespañol por aquí hemos hemos contactado con Madrid varias veces estamos esperando a ver que nos digan cuándo segundo sería súper interesante aunque yo estoy de acuerdo con ustedes que hay mucho por hacer en casa en el continente hispanoamericano pero es crucial que documentales como el suyo por lo menos aparezcan con subtítulos en inglés para que se empiece a dar la batalla en países anglosajones es la forma de llegar y entonces un documental como el suyo en inglés sería algo absolutamente abismal abismal para empezar a derrotar leyendas negras lo segundo es la tercera pregunta perdón es ¿va a haber segunda parte? ¿tiene usted algún proyecto de continuar con este tipo de documentales? le hablo por supuesto en este tema podríamos quizás pensar en un segundo documental sobre la primera vuelta al mundo o sobre Frank Junipero de Sierra habría algo que nos pudiera guiar un poco a ver si tiene algo en cabeza desde luego si ese fuera el caso cuente con nuestra ayuda nuestro apoyo financiero el que haga falta desde aquí de Bruselas y por último una pregunta las preguntas anteriores han ido al señor López Linares esta iría un poco a dos o tres personas que están allí ¿no creen ustedes que habría necesidad de todo lo que se ha aprendido en este documental de alguna forma dejarlo fijado a través de un posgrado universitario un máster universitario o algunos cursos de verano algo que de alguna forma empiece a ser una bola de nieve que empiecen a copiarnos también en algunas universidades latinoamericanas gracias esa es la pregunta y muchísimas gracias otra vez por toda la organización de este evento bueno muchas gracias por todo el apoyo hemos recibido apoyo de bueno de todas partes de muchas partes de de en el en el mecenal lo han colaborado mexicanos venezolanos españoles sobre todo muchos que están que vienen en Estados Unidos o en Suiza en Europa que estaban hartos de de aguantar pues todo lo que estaba harto de aguantar yo y que estamos hartos de aguantar todos la espérate como van son tantas preguntas ya se me han olvidado la mitad la película está está subtitulada en inglés está subtitulada en inglés estamos pensando a lo mejor hacer un un doblaje en inglés para que sea más fácil en Estados Unidos pero también eh tengo que decir que que la película desde que la pusimos en 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 internet en descargas en la plataforma de Vimeo y en Filming que está en esas dos plataformas y pronto estará en algunas más eh se ha visto en 52 países en Nueva Zelanda por ejemplo solo ha habido una descarga pero bueno pero vamos son 52 52 países y el segundo país después de de España lógicamente es Estados Unidos el que más descargas ha tenido de la de la película y la otra pregunta ¿cuál era? perdona bueno perdón era para ver si habría planes de hacer ah si lo de lo de llegar pues evidentemente hay hay planes eh no sé la distribución claro no llega a a todas partes entonces bueno pues por ejemplo en Miami eh el otro día eh contactó un español que vive allí que que la quiere que la va a poner en en un cine de en el cine más emblemático de Miami el cine donde se hacía el que es en el barrio cubano de Miami donde se ha hecho siempre lo que sea un festival especial de cine español que se hacía en ese cine bueno pues entonces él está moviendo ha conseguido el apoyo de 10 empresas españolas que van a comprar entradas y y bueno nosotros le estamos facilitando el contacto con el cine y bueno o sea que estamos dispuestos a apoyar cualquier idea que iniciativa que se tenga o sea no lo que no evidentemente es difícil porque bueno aunque se intenta la película no se es complicado distribuirla por los vías normales en los cienes si los cienes no la quieren no la quieren poner claro o sea no la quieren poner porque bueno no por nada sino porque es difícil distribuir un documental en en fuera de España o sea que pero bueno vamos estamos haciendo todo lo que podemos y estamos bueno dispuestos a colaborar en lo que sea necesario bueno pues queridísimos amigos vamos a cortar ya la emisión en YouTube hay más preguntas en la sala pero bueno los que no han podido preguntar tendrán que comprender que ya son las 12 y 20 ahora peninsular aquí en España y nuestros invitados pues ya hemos abusado bastante de ellos muchas gracias Marcelo Gullo José Luis Natalia Pedro Adelaida Patricio Catalina voy a pedir los que están aquí en la sala por favor que abran sus micrófonos y que os ofrezcan un estupendo aplauso que llegue allende los mares los que estáis en Hispanoamérica y los que estamos aquí en España pues porque lo habéis merecido antes de bueno infinitamente gracias de verdad y antes de cortar voy a dar la palabra a Ángel si quiere despedirse Ángel gracias Alberto bueno pues como decís en el documental la lucha por el pasado es la lucha por el futuro muchísimas gracias por esta lucha que es vuestra y también nuestra muchísimas gracias a todos y seguimos seguimos tratando seguimos hablando ha sido este año ha sido el año pasado fue fabuloso el conocer personalmente a José Luis a Marcelo Gullo personalmente seguro que a los demás iré conociendo a lo largo de este año y muchísimas gracias por la labor que hacéis y a José Luis por este documental que es un antes y un después en la lucha por la verdad por la verdad de nuestra historia muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias un saludo pues nos despedimos de nuestros televidentes de Youtube como se diga y vamos cortando un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.